Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prenda Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? El mañana no importa, es el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste al universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Y si es clavadito, tan clavadito que amo Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Estén lejos de ti me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y vos, relitorial cuando te busco También soy yo el que de ella me ocultó Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle sola Me moverte mi amapola Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Estén lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Estén lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Estén lejos de ti me asusta Y sigue clavadito Y sigue clavadito Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Voy a pedirle a la luna Que baje un poquito más Solo esta noche Tus ojos verdes aceitunas Aranque de una Mis labios te rocen Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela Comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo esperado Creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Luta que estoy acelerado Estoy envenenado Y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar Voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito pa' navegar En el medio del mar Es que siempre me la paso La paso Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela Comerlo después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Ya llevamos meses sin hablar Y hoy me escribes feliz cumpleaños Ya que quieres saber cómo me va Pues no tan bien como el año pasado Podría decirte que ya te superé Y que la disco con otra me enredé Pero pa' qué mentirte Si lo que quiero es decirte Te extraño pero borracho, no me duele tanto Por eso es que tomo hasta cuando me levanto Me ayuda a pensar, a pensar menos en ti Me ayuda a fingir que yo sin ti soy feliz Te extraño pero borracho, no me duele tanto Por eso es que tomo hasta cuando me levanto Te estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir Porque sé que si me dices que tú quieres volver Puedo decirte que sí Y así suena su compa Gabito Viejo Lo hizo Gabito Dile que finalmente le grabé el tumbado que siempre quiso Conmigo tu cama se llevaba muy bien Conmigo eran trascorridos y no tumbados Si fuera con Laura sería el más desgraciado Y porfa no me dediques, mi ex tenía razón Porque no me queda Y bebé yo sé Que andas de pega Bailándola de Selena Diciendo que estás muy buena Que ya no me necesitas Pero sé que sí Me extrañas pero borracho No te duele tanto Tengo mensajes rapes cuando me levanto Que me paso de cabrón Después te extraño mi amor Y tengo casa sola Vengo a pedirte perdón Te extraño pero borracho No me duele tanto Por eso es que todo Puesto a cuando me levanto Le estoy pidiendo a Dios Que no vuelvas a escribir Porque sé que si me dices Que tú quieres volver Puedo decirte que sí Tengo un diablito Al que le hablo de lo nuestro Y que me guarda el secretico Y un angelito Que me dice Que no siga cometiendo Ese delito Sé que está mal Pero que le hago Si yo me volví esclavo De tus besitos Soy de estar tranquilo Pero si es contigo La vida me complico Mi pecadito eres tú Sé que lo nuestro está mal Pero es de humanos pecar Puedo usarlo en mi defensa Mi secretico eres tú El que más quiero ocultar Pero me toca ocultar No hay que dejar evidencia Evidencia no hay que dejar Porque de ti no me quiero alejar Aunque esto me pueda perjudicar Ya tiene duele el corazón Pero por ti es que late No me puedo negar Por más que trate Lo nuestro no puede ser No puedes usar Por eso es que mi sal Yo te tengo guardado Con un hombre a la mujer Para evitar que él Vea que soy infiel Pero hay momentos Donde llega la rutina Y necesitas un poco de adrenalina La monotonía también es algo que arruina No te quiero ilusionar Pero es para que esto se termina Pero clarito eres tú Sé que lo nuestro está mal Pero es de humanos pecar Puedo usarlo en mi defensa Mi secretico eres tú Es que más quiero ocultar Pero me toca ocultar No hay que dejar evidencia Qué mal Que esto que tengamos sea ilegal Pero más que sea un amor real Nos toque ocultarlo Por el bien de los dos No quisiera que lo nuestro Fuera algo más que un amor de cama Pero entiendo que hay que proteger Esta reputación de drama Que tienes ante la gente No te lamentes Lo que yo estoy sintiendo Tú también lo sientes Sé que lo quieres Incondicionalmente Pero hay momentos Donde llega la rutina Y necesitas un poco de adrenalina La monotonía también es algo que arruina No me quiero ilusionar Pero aquí estaré por si terminan No me quiero ilusionar Quizás cuando me conociste Era diferente a lo que soy ahora Yo no he cambiado para amar No soy otra persona Sigo siendo el mismo Pero ya maduré un poco Ya no pienso en mí Ahora pienso en nosotros Ya no miro la vida como un juego Ahora solo pienso en salir adelante Ahora ya no somos tres Ahora hay alguien más Pero yo sé que eso no te obligará A quedarte aquí conmigo Y pueden pasar mil primaveras No sientas tormentas Y un verano sin sol Quizás mañana ya no me quieras Pero no me quejo Porque así es el amor Nada dura para siempre Todo tiene un principio Y tiene un final No hay que disfrutar el día a día Y los recuerdos que quedan Para toda la vida El mundo no se acaba Todo seguir igual No moriré si no estás Ni dejaré de respirar Pero es algo que no quiero aguantar Por eso el tiempo que estemos juntos Nos tendremos que amar Quizás cuando me conociste Era diferente a lo que soy ahora Yo no he cambiado para amar No soy otra persona Uh, ahora ya no somos tres Ahora hay alguien más Uh, pero yo sé que eso no te obligará A quedarte aquí conmigo Y pueden pasar mil primaveras No sientas tormentas Y un verano sin sol Quizás mañana ya no me quieras Pero no me quejo Porque así es el amor Nada dura para siempre Todo tiene un principio Y tiene un final Solo hay que disfrutar el día a día Y los recuerdos que quedan Para toda la vida Dímelo, Cris Dímelo, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Dímelo, Castel Uh, uh, uh Uh, uh, uh Escucha a tu madre Tengo miedo que la sangre se evapore Porque la tengo caliente Tengo miedo de ver alucinaciones Como si tuviera fiebre Tengo miedo que este montón de aspirinas No me estén haciendo efecto Hace tiempo no me paro de la cama Y no es porque me sienta enfermo Es porque las sábanas vuelven a ti Y mi almohada pregunta Que cuándo es que vas a venir Sigo en una ambulancia o un policía Seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón está que se revienta Y la presión la traigo por ciento ochenta Y si escuchan pasar un camión de bomberos Hoy que yo los llamé Porque estoy que me quemó Porque mi cama Después de esa noche Cuando tú viniste Sigue prendida en fuego Te olvida fuego Yo había apagado el corazón Pero cuando a ti te vio solito Decidió prenderse Yeah El fuego no se va a apagar Aunque el desierto se haga mar Pensando en lo que quiero hacerte Me tienes mal Yo creo que necesito un médico Mi dependencia por ti ya no es algo cómico Quiero saber qué es lo que tiene tu genética Mi mundo gira en torno a ti Tú eres magnética Ay, cómo no Si ven una ambulancia o un policía Seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón está que se revienta Y la presión la traigo por ciento ochenta Y si escuchan pasar un camión de bomberos Fue que yo los llamé Porque estoy que me quemó Porque mi cama Después de esa noche Cuando tú viniste Sigue prendida en fuego Camila Sigue prendida en fuego El puerto de Zula se cogió canteras Quiero dormir Porque las sábanas vuelen a ti Y mi almohada pregunta Que cuándo es que vas a venir Si ven una ambulancia o un policía Seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón está que se revienta Y la presión la traigo por ciento ochenta Y si escuchan pasar un camión de bomberos Porque yo los llamé Porque estoy que me quemó Porque mi cama Después de esa noche Cuando tú viniste Sigue prendida en fuego Quiero pintarte el cielo de colores Y hacer que te sientas la reina que eres Cerré tu abrazo cada vez que llores Aunque a veces llores Porque mi amor duele Perdóname si a veces dudo Mis cambios de humor y mi lado inseguro No puedo prometerte nada Pero sí te juro Que si me quieres como yo te quiero Por ti le doy la vuelta al mundo entero Desayuno en la cama Siempre en un fin de semana En mi lista tú eres lo primero Que si me quieres como yo te quiero Por ti le doy la vuelta al mundo entero Sin importar opiniones Te dedico mil canciones En mi lista tú eres lo primero Tú resolviste mi dilema en un segundo Rompiste mi defensa como no lo hizo ninguno Y aunque sé que a veces hago estupideces Con una mirada todo se resuelve Y es más que confidencia Y es más que confidencia Nadie puede entenderlo Y que a veces nos da si estamos en el cielo A veces pelearnos es parte del juego Y hacer lo que piensas Yo también te quiero Que si me quieres como yo te quiero Por ti le doy la vuelta al mundo entero Desayuno en la cama Siempre en un fin de semana En mi lista tú eres lo primero Porque si me quieres como yo te quiero Por ti le doy la vuelta al mundo entero Sin importar opiniones Te dedico mil canciones En mi lista tú eres lo primero Mami tú eres esa pieza Que faltaba a mis rompecabezas Te tengo en repeat Eres como un hit No te saco de mi cabeza No importa que diga la gente Si no saben lo que se siente Tu cuerpo y el mío se entienden Mami lo de nosotros dos Es algo inexplicable Solo sabe Dios Cual fue la mirada que nos conectó Baby tú eres única entre tantas Por eso me encantas Perdóname si a veces dudo Mis cambios de humor Y mi lado inseguro No puedo prometerte nada Pero si te juro Que si me quieres como yo te quiero Por ti le doy la vuelta al mundo entero Desayuno en la cama Siempre en un fin de semana En mi lista tú eres lo primero Que si me quieres como yo te quiero Por ti daré la vuelta al mundo entero Por ti daré la vuelta al mundo entero Sin importar las opiniones Te dedico mil canciones A mi lista tú eres lo primero Ey, 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 ey Ay, no lo entiendo Y vamos también Dormí de espaldas por primera vez Silencio en la casa No sé qué nos pasa Pero ninguno al lado el brazo a torcer A mí esto me jode Te quiero besar Pero mi orgullo se impone Y tú estás igual Siéntate un momento Y vamos a conversar No dejemos así Lo que se puede arreglar ¿Qué te parece? Sí Mañana en la mañana Lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos Tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Mañana en la mañana Lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos Tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico No se llevan malos ratos Pa' dentro de la cama Que todo eso lo arrastra Y lo que en la mañana No te sale nada bien Pa' que salga todo bien Le tienes que poner control Al amor Al sentimiento Que va agarrado de la mano Esa decisión Que tomamos Los dos De amarnos Todos los días Soy tuyo Y tú eres mía Mañana en la mañana Lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos Tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Mañana en la mañana Lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos Tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Mañana en la mañana Lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos Tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico 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 Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Hoy visité tu perfil No te dejas de mentir Diciendo que él te tiene feliz Y en un estado escribiste que Por fin encontraste a alguien Que te quiere Que te ama Te presuma y te valora No como esos que abandonan Y a mí eso me suena indirecta No me olvidas Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí Loquito por ti Esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí Loquito por ti Porque aparenta es algo que no sentías Que en el parque nos comíamos Que chingas la pasábamos Un vinito que nos dábamos Mientras los dos prendíamos Ya dejan mi interior Con él no es nada serio Vente con Don Juan Que yo sé que tenés criterio Eso quiere decir Que no tenemos que obligarnos Que aún mueren por mí Aunque todos tus cachos Digan lo contrario Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí Loquito por ti Esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí Loquito por ti Porque aparenta es algo que no sentías Eso quiere decir Que no tenemos que obligarnos Que aún mueren por mí Aunque todos tus cachos Digan lo contrario ¡Suscríbete! 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 Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tus números logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se pare que a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide